El teniente de alcalde de Parques y Jardines y vicepresidente de Amanecer, Juan Serván, ha girado visita al Parque de Miraflores y ha recordado que esta barriada dispone de muchas zonas verdes, pero también contaba con muchos problemas en el sistema de riego. Indicó el concejal que se está haciendo una reforma en todo el perímetro de zonas verdes de la barriada para poder mejorar el aspecto del césped y también la vida de los árboles. Aclaró que había además una petición de la Asociación de Vecinos Miraflores para que mejorasen el Parque de Mayores, ya que se encuentra ubicado en una zona alta sin sombra alguna. Se está haciendo una reforma en todo el perímetro de zonas verdes de la barriada para poder mejorar el aspecto del césped y también la vida de los árboles. También había una petición por parte de la Asociación de Vecinos de Miraflores en que querían también que el Parque de Mayores también estaba situado en una zona más bien alta que no tenía sombra ninguna y también se le está haciendo una reforma a este Parque de Mayores en la cual se han sembrado unos 20 árboles que cuando este árbol crezca dará esa sombra que pueden venir los mayores y los que no son tan mayores a hacer la práctica del deporte. Y seguimos trabajando desde la Delegación de Obras y Servicios y también con la empresa de Amanecer que todos estos trabajos se están realizando desde Amanecer y en la parte del casco pues la estamos haciendo con Emadeza. Y espero de que de aquí a la primavera y verano pues el municipio haya tomado un aspecto de colorido, un aspecto de zonas verdes mejorable y así seguimos trabajando desde las delegaciones que antes he nombrado. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.